Bueno, bien, vamos a iniciar con el primer tema musical Vamos a trabajar con puro monitor, que barbaridad Nunca habíamos hecho eso, pero vamos a trabajar con puro monitor Vámonos con mi primer tema de la noche Licenciado, desconecta esa pantalla de allá, desconectala Yanni Pex, vamos a saludar a mi madrina de reconocimiento A Ivonne Bombón, una de las amigas que nos dio nacer en nuestros inicios Y ya te mando, le agradezco hoy por tomarse la moleza y traernos este bonito reconocimiento Quiero saludar también a la gente de Tlapa Guerrero, la gente de Xochitl Sabor Para Giselle y su carnalita que hoy nos está acompañando Bueno, amigos nuestros, de esa manera vamos a dar inicio Señoras y señores Y este es el estilo y el sabor Este es el estilo de la calidad de Alex Santos Esa noche para ti, te presentamos este tema Por una de las grabaciones que le gusta y le encanta, le re que te fascina A Juanito Live El que te graba de frente Y te graba por detrás ¡Ay, ay, ay! Juanito Live presenta Este tema lo presentamos en San Miguelito Papasla ¡Todo un éxito! ¡Una danza bien turca! ¡Para Brian Boyaga! Y carnal allá en New Jersey Y su señora esposa Tema para la señora Juanita Juanito por aquí, Juanito por allá Y toda la chamba van a ir Desde el Gabacho Tony, la cámara chambera El más chambas en Nueva York Juanito Live Y toda la banda ¡Sabor! Y este es el estilo y el sabor ¡Fue, fue, 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 fue con él! Y ahora ¡Lince, ya venimos, ya llegamos! ¡Apoyar a Sonido 8! ¡A ti, Sonido Brox! ¡Siempre el número uno! ¡Y al ritmo de la música! ¡Ezuki, Chucky, Reco, Yai, Diablo! ¡Toda la banda! ¡Mik, Mik! ¡Ya llegó la Volkswagen! ¡Os saludamos a Esperancita! ¡Esperancita! ¿Dónde anda Esperancita? ¡Esperancita! La gente de Satan Island, gracias ¡Dice allá en Guanajuato! ¡Para el bocho! ¡Mik, Mik! ¡Oh, bocho! ¡Y el medio metro! ¡Que baile el medio metro! ¡Que goce el medio metro! ¡Diñe Albedo! ¡Para Díñe Luisito! ¡Échale! ¡Allá en Guanajuato, Capital! ¡Sonido Brox! ¡Sonido Cremas de León! ¡Y sonido Manhattan! ¡Hoy presente, gracias! ¡El bocho! ¡Y el medio metro! ¡Y Juanito Lai! ¡Toda la champa manía! ¡Hoy presente, muchas gracias! ¡Hoy presente, muchas gracias! ¡Hoy presente, muchas gracias! ¡El dolo para la cobra! ¡Para Chiquita Rosales! ¡Sonido Caneo! ¡100% Brox, gracias! ¡Hoy saludamos a la gente de Clás Calita la Bella! ¡Ciudad de los Administradores! ¡Y Zayá, México! ¡Para Chiquita Rosales! ¡Para Raulito Hinares! ¡Sonido de los Movimiento TV! ¡Para Gareli! ¡A Ritmo de los Mario TV! ¡Juanito Lai! ¡Desde el Gabacho a la Unión Americana! ¡Estos los videos cachondos! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡Juanito por delante! ¡Te graba por detrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Y Zayá! ¡Viva la cumbia! ¡Viva la danza! ¡Ya llegamos! ¡Si qué trecha! ¡Mi canal! ¡Sonido Yechi! ¡Sonido Latin Fire! ¡Puro pero puro Brooklyn Barrio! ¡Esa preciosa Katherine va... ¡Para Gaviota! ¡Mascota! ¡César! ¡Huevo! ¡Alor! ¡Dobeli! ¡Ese rock es serio Fercho! ¡Y si quieres cumbia! ¡Y se pa'l coyote! ¡Papé! ¡Chamaco senderos! ¡Juanito Lai! ¡Ay va! ¡La cámara más cachonda! ¡La famosísima! ¡En Filamentia! ¡Y Tony Lai! ¡Ese Jimmy! ¡Mi caray Jimmy! ¡El sonido Yechi! ¡Hoy apoyando a la guzcomanía! ¡Alex Santos Hilo Brox! ¡Y como dice hermano Gauble! ¡Ay, ay, ay! ¡Y se ha bendito el saludo en el sonido Brox! ¡Es una noche para Luisito Gutiérrez! ¡Allá en Acrisco! ¡Cidad de las Flores! ¡Vico! ¡Ya llegó Vico! ¡Muchas gracias Vico! ¡Vincialmente más cachondo! ¡El tequeagrama por de frente! ¡Y te agarra por detrás! ¡Bonito por aquí! ¡Bonito por allá! ¡Ya está bailando la Solecito! ¡Y el Barillas! ¡Felicidades Sonido Brox! ¡Por tu gran aniversario! ¡Van un saludo para... ¡Para todo mi barrio! ¡Ellos son sus tres! ¡El Brooklyn Barrio! ¡Y el ritmo de la música! ¡Huevo! ¡Spanking! ¡Loco! ¡Rana! ¡Llaves! ¡Papet! ¡Y toda la banda! ¡Toda la banda! ¡Chu Trece! ¡Hoy nos acompaña Heresias! ¡Que baile Esperancita! ¡Esperancita! ¡Con compañía de corazón! ¡Sónido pasión latino, mi carnal! ¡Literalmente nos viene desde chamagos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Viene el tamo y viene el tamo! ¡Tambo, tambo, 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 tambo! ¡Tambo, tambo, tambo, tambo! ¡Ellos son mis rejaos! ¡Échale marido a Chemo! ¡Y Paribón! ¡Vamos de Ricky! ¡Vamos de Ricky dice! ¡Con la calmita nos amanecemos! ¡Ritmo! ¡Y sabor a Nueva York! ¡Sobroso! ¡Sobroso! De tanto gritar ya se nos fue la voz. ¡Vamos de Ricky! ¡Vamos de Ricky! ¡Para mi jornalito Jimmy! ¡Mi secretario mayor! ¡Muchas gracias! ¡Sobroso! ¡Sobres! ¡Inchalexandros! Por eso te dio la tarea de crecer más chingón De todos los sonidos Hoy con tu voz perrona Llegó toda mi bandota seguidora Todos los segaditos Puro pero puro sabor Sonido Santa Marta Galvez Tania Braulio Aventura Latina Para Juntos Rosales Y su gran amor, amor, amor ¡Marí! Bueno mis amigos nuestros Una disculpa Llegamos a trepar a unas horas Aquí al salón llegamos a las 7 de la tarde Para poder instalar Para que no hubiera fallas Pero por más que uno trate de sacar algo chido Parece que le va peor ¿verdad? Una disculpa a este público presente Quiero agradecer